Saludo apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 61-64 para este martes 16 de noviembre, supervisan el sorteo delegados de apostar y lotería del Rizaralda, juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Muy pronto en Facilísimo, su suerte y apostar, tu vida cambiará raspando y muy atentos ganadores, Cafeterito día su número, 6-2, 6-2, verifiquemos, 6-2, 6-2, delegado es correcto el resultado, el resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Pácora, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.